chicas les muestro así salen embolsados miren qué grande 43 y todos los hilados que tienen miren todos los que tienen el 43 y 49 ya se vendieron vienen con este ya verito de regalo si la bolsita de friselina y miren qué cantidad de hilados tienen un montón un ovillo directamente blanco grande y varios diferentes porque quería rosa los compró estos dos que con corazones que lo va a hacer con varios matizados por eso le puse un poquito de cada lana diferentes y este tiene amarillos también rojos naranjas divinos miren qué colores y los va a abordar con esta técnica de bordado de tapicería sobre caña mazo que es medio punto punto cruz o punto bolita ese es el que estoy haciendo yo como muestra y estos dos los compró rosa así que bueno gracias rosa por tu compra creo que salen hoy en moto y te llegan mañana acaba a villa que después y que bueno esto quería mostrarles gracias chicas